Tener conocimiento de los desequilibrios ha sido básico al enfermero porque muchas veces el enfermero se encuentra, por ahí no tanto en los servicios de clínica, pero sí en los servicios de alta complejidad, como por ejemplo el shock room de la guardia o terapia intensiva, muchas veces en unidad coronaria cuando el paciente está muy complejo, en que al paciente se le saca gases en sangre y esos gases en sangre nos van a brindar información referente a cómo está el medio interno del paciente, no en cuanto a su nivel de acidez o alcalinidad. Ustedes saben bien que, y habíamos dicho en más de una oportunidad, esto de que el paciente tiene que tener, en este caso, su medio interno, vamos a decir, equilibrado, ¿no? Tienen que tenerlo estable y para que esto suceda se ponen en juego varios, se pone en juego la intervención de varios aparatos y sistemas, ¿no? Como bien ustedes sabrán, para mantener el equilibrio homeostático dijimos que iban a entrar en juego o en funcionamiento el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el sistema renal y la piel a partir de la sudoración. Bien, entonces me dice en este caso que nos dice que lo que nosotros tenemos que saber es poder interpretar, ¿no? Poder interpretar estos datos del laboratorio que nos presenta, ¿no? Para saber si el paciente tiene una acidosis o una alcalosis y qué tipo de acidosis es o qué tipo de alcalosis es, ¿no? Me dice si es una acidosis que está siendo generada por el aumento de iones producto de una mala respiración o de una mala mecánica ventilatoria, ¿no? Ustedes saben que ahí habíamos dicho de que si yo tengo un incremento del CO2 en el organismo, esto se me va a generar en iones, ¿no? Que se me van a transformar en iones de hidrógeno, lo cual no es bueno para el organismo, me genera cierta toxicidad. Y me dice, y en el caso de que no sea respiratoria, vamos a hablar sobre la acidosis metabólica, en donde me dice cuando no hay una modificación en los gases en sangre, pero el pH está modificado, me dice y el bicarbonato está modificado, muchas veces es causado por la acumulación de metabolitos tóxicos a partir de la metabolización celular, ¿no? Esos metabolitos tóxicos, me dice, también se incrementan dentro del organismo, me generan iones de hidrógeno, ¿no? Y al no ser estabilizado, me dice, puede llegar a generar una acidosis metabólica. O sea, acá el problema no es respiratorio, sino que es por la metabolización de los nutrientes dentro del cuerpo. O me dice, la falla en esta metabolización, ¿no? Como por ejemplo, un paciente con un problema de una acidosis, cetoacidosis diabética, ¿no? En donde me dice, bueno, no se puede, en este caso, metabolizar toda la glucosa y se empieza a metabolizar proteínas y me empieza a generar, en este caso, sustancias tóxicas. Bien, entonces, y después vamos a ver de qué vamos a tener no solamente el trastorno acidótico, sino también la alcalinidad o la alcalosis, ¿no? En donde me dice, pasaría la situación contraria, ¿no? Es cuando me dice, yo estoy liberando muchos guiones, ¿no? Muchos guiones, en este caso, de hidrógeno, lo que tampoco es bueno para el organismo, ¿no? O para el cuerpo humano. Vamos a compartir la clase. Uno ya, viendo los resultados del laboratorio, puede agarrar y puede ir adelantando alguna actividad o pensando alguna actividad o alguna intervención para poder realizar con ese paciente, ¿no? Bien. Bueno, ¿ven la presentación ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces me dice que los desequilibrios ácidos básicos van a ser cuatro, ¿no? Y tenemos, en este caso, la acidosis metabólica, como regimos recién, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, ¿no? Me dice que en este caso, los mecanismos que me van a mantener el pH del plasma estable, ¿no? Que el pH es un indicador de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Que esta concentración va a tener un rango de normalidad. Ese rango de normalidad va a ir de 735 a 745. Me dice, lo va a mantener estos mecanismos de regulación que van a ser los sistemas amortiguadores, ¿no? Químicos, como por ejemplo el bicarbonato, el bicarbonato endógeno, el bicarbonato que me está generando mi propio organismo. Después vamos a ver que yo le puedo administrar igual al paciente el bicarbonato químico, que va a ser fabricado mediante la industria farmacéutica, ¿no? Pero mi organismo me está, en este caso, generando bicarbonato como amortiguador. Y otro sistema, otro mecanismo para mantener el pH estable, ¿no? Va a ser los riñones y los pulmones. Me dice, los riñones en su proceso de filtrado de la sangre, ¿no? Porque en este caso lo que va a estar, en este caso, así va a ser la sangre. Y me dice, lo que va a hacer es tratar de, en este proceso de filtración, eliminar la mayor cantidad de esos hidrogeniones, ¿no? Esos iones de hidrógeno, los va a agarrar y los va a eliminar por orina, ¿no? Como cualquier otra sustancia de desecho que esté en una cantidad excesiva dentro del organismo y que sea necesario el exteriorizarlo. Me dice, y otro mecanismo compensador o regulador del pH, me dice, van a ser los pulmones. Entonces, que me dice, mediante la expiración me va a eliminar ese dióxido de carbono, ¿no? Que se va a generar a partir de la respiración celular, ¿no? Bien, y que va a estar acumulado dentro de nuestro cuerpo. Entonces me dice que los amortiguadores químicos, ¿no? Que en este caso era el bicarbonato, como habíamos dicho anteriormente. Me dice, son sustancias que provienen, ¿no? Que en este caso que previenen los cambios importantes del pH de los líquidos corporales. Me dice, los va a prevenir por captación, ¿no? O por liberación de hidrogeniones. Me dice, el principal amortiguador químico va a ser el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato endógeno, ¿no? Al que me está fabricando, como dijimos anteriormente, nuestro cuerpo. Y tenemos también el ácido carbónico, que me dice, va a haber una relación de 20 partes de bicarbonato por una parte de ácido carbónico. Esa va a ser la relación que tiene que haber para mantener estable, en este caso, el pH. Me dice, si se cambia o se modifica, en este caso, esta relación, va a verse, en este caso, reflejado en la concentración del pH, ¿no? Porque puede ser de que, en este caso, el ácido carbónico aumente, ¿no? Y se pierda esta relación de 20 en 1, ¿no? Puede llegar a ser de 20 en 10, 20 en 20, ¿no? De esa manera se va a perder la relación y se va a perder, en este caso, el equilibrio, ¿no? Y yo voy a haber modificado el pH. Me dice, el CO2, ¿no? O el dióxido de carbono, en este caso. Me dice, también es un ácido en potencia. Y cuando se disuelve en agua, se va a convertir en ácido carbónico, ¿no? Fíjense, en donde se disuelve en agua, me dice, cuando sale de la célula, ¿no? A partir de la respiración celular dentro de la mitocondria. Y tiene contacto, en este caso, con el líquido intersticial o con el líquido extracelular, ¿no? Me dice, si aumenta la concentración, ¿no? Y no mantiene esta relación de equilibrio de estas partes de 20 en 1, me va a dar un desequilibrio ácido básico, ¿no? Entonces, fíjense que yo tenía en lo que el oxígeno. Agarraba, ingresaba a la célula, ingresaba a la mitocondria. La mitocondria la utilizaba para la respiración celular. Y me decía que ese oxígeno, con contacto con el agua, se formaba en hidrido carbónico. Y ese hidrido carbónico, me dice, se transformaba después en CO2. Ahora, cuando el CO2 sale de la célula y tiene contacto con el agua del espacio intersticial, ¿no? Me dice, se me va a transformar en ácido carbónico. Va a haber toda esa modificación que va a tener, ¿no? La molécula de los gases. En este caso, la molécula de oxígeno. Y entonces, me dice, el ácido carbónico se me va a transformar en un indión tóxico para mi organismo, el cual tiene que ser eliminado, ¿no? Me dice, ¿cuál va a ser la concentración sérica del bicarbonato? Me dice, aproximadamente de entre, me dice, 22 a 26 miliequivalentes por litro, ¿no? Con un promedio, me dice, con un promedio de 24 miliequivalentes por litro. El rango va a ser, así como tenemos un rango para la tensión arterial, un rango para la frecuencia cardíaca, un rango para la frecuencia respiratoria, me dice, de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Con su unidad de medida que son los miliequivalentes, ¿no? Y me dice, la concentración promedio de ácido carbónico va a ser de 1,2 miliequivalentes por litro. Los riñones, como me dice aparato regulador del pH, me dice, me va a regular las concentraciones de bicarbonato en el extracelular a largo plazo, ¿no? Me dice, ¿por qué? ¿Por qué me dice a largo plazo? Porque me dice, los riñones van a ser el último, ¿no? El sistema que va a intervenir para regular el mediente ángulo. Me dice, primero entra el bicarbonato en sí, empieza a, ingresa para tratar de mantener el equilibrio el bicarbonato. Después, cuando el bicarbonato ya no da una buena respuesta, entra en juego el aparato respiratorio para eliminar el CO2. Porque nosotros vamos a ver, porque cuando la persona entra en, sumamos, en una acidosis respiratoria, eso lo va a detectar el sistema nervioso. Y lo que va a hacer, me va a estimular el incremento de la frecuencia respiratoria, en este caso, para poder eliminar la mayor cantidad de estos guiones. Y por último, va a entrar en juego, o va a empezar a participar en esta regulación del pH, los riñones. Por eso me dice, a largo plazo, ¿no? Porque es el más postergado en entrar en juego, y es el que va a tratar de mantener, ¿no? Ese equilibrio de ese pH. Me dice que en la acidosis respiratoria y en la metabólica, se van a excretar los hidrogeniones, ¿no? Por los riñones, y me van a conservar los iones de bicarbonato para lograr el equilibrio. Porque vieron que cuando el riñón entra en funcionamiento, empieza a sacar y empieza a eliminar todo, todo lo que está en exceso, ¿no? Me dice, pero me va a retener las sustancias, en este caso, o esas moléculas que va a utilizar el organismo y que las requiere. Entonces me dice, me va a sacar, en este caso, los hidrogeniones, pero me va a reabsorber, ¿no? Y no me los va a excretar a los iones de bicarbonato porque los voy a necesitar. Y en el caso de cuando sucede lo contrario, en el caso de la alcalosis respiratoria, o en el caso de la alcalosis metabólica, me dice, va a tratar de retener, en este caso, los iones de hidrógeno, o los hidrogeniones, y me va a excretar el bicarbonato porque me dice, lo que va a tratar de hacer es lo contrario. Me dice, me va a tratar de retener ese ión para que no salga tanto y que no me genere una alcalosis ni respiratoria ni metabólica, y va a tratar de excretar el bicarbonato que está en exceso. ¿No? Todo lo contrario. En la acidosis, me decía, me excretaba los hidrogeniones, me retenía bicarbonato. En la alcalosis, me retiene, en este caso, los hidrogeniones, y me excreta el bicarbonato. Todo lo contrario me hace, ¿no? ¿Para qué? Para mantener, en este caso, el equilibrio. En el caso de los pulmones, como dijimos anteriormente, lo que van a hacer es, me van a controlar la concentración de dióxido de carbono, ¿no? Por consecuencia, también me van a controlar el contenido de ácido carbónico, del líquido extracelular. Me dice, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer mediante el ajuste de la frecuencia y la profundidad respiratoria. A mayor acidez, ¿no? A mayor acidez, o a mayor, en este caso, acidez respiratoria, me dice, mayor frecuencia respiratoria va a tener el paciente y mayor profundidad respiratoria. Recuerden que cuando yo tengo que controlar, en este caso, la respiración del paciente, voy a verificar, o voy a contabilizar, no solamente voy a contabilizar cuántas veces respira por minuto, sino las características de esa respiración, si es una respiración superficial, si es una respiración normal, o es una respiración profunda. Y acá me está diciendo, cuando el paciente está con una acidosis respiratoria, en este caso, yo voy a ver que se van a incrementar la frecuencia respiratoria y se va a incrementar la profundidad respiratoria. A medida que se vaya estabilizando, ¿no? A medida que se vayan perdiendo esos guiones de ácido carbónico, lo que va a suceder es que se va a empezar a estabilizar, en este caso, la frecuencia respiratoria y va a ser más normal, ¿no? Bien. Me dice el aumento de la EPCO2, el aumento de la presión de dióxido de carbono, ¿no? Me dice, va a ser un estímulo para la respiración. Me dice, cuanto más incremente la EPCO2, más se va a estimular la respiración y más frecuencia respiratoria me voy a tener y más profundidad respiratoria. Acuérdense, ¿no? De ir manejando, ¿no? Todos los, las siglas, ¿no? de estos, me dice, de estos valores que yo tengo que tener. Y acuérdense de que la P era de presión parcial, ¿no? Presión parcial, en este caso, del gas que estamos midiendo. La minúscula me hablaba de arterial, de sangre arterial. La CO2 me indican dióxido de carbono. Lo que siempre puedo ver que se modifique va a ser la A porque puede haber una minúscula, una mayúscula o una B corta que me está indicando desde la procedencia de la sangre, ¿no? La minúscula era arterial, la mayúscula era alveolar que de la única manera que lo voy a poder obtener esa muestra mediante un catóster de Schwangang, ¿no? Que es lo que vimos el año pasado en cardiovascular y la B corta de venosa, de sangre venosa. Muchas veces cuando el paciente está con una acidosis lo que se hace si esa acidosis no revierte es hacer un control de gases en sangre comparativo entre la sangre arterial y la sangre venosa. La presión en este caso de oxígeno la presión parcial arterial de oxígeno me dice influye pero en menor grado porque acá lo porque el oxígeno no me va a generar toxicidad a no ser de que esté incrementado también. Recuerden que el oxígeno tengo que tener un cierto aporte de oxígeno. Si yo excedo en ese aporte de oxígeno yo puedo generar en este caso una alcalosis respiratoria ¿por qué? Porque estoy eliminando mucho dióxido de carbono estoy reteniendo mucha molécula de oxígeno y eso no es bueno tampoco ese desequilibrio ¿no? Porque el sistema nervioso lo puede malinterpretar lo va a interpretar de la manera que lo está viendo que está disminuyendo en manera muy pronunciada el dióxido de carbono y que se estén incrementando las moléculas de oxígeno y va a intervenir porque está viendo de que hay un desequilibrio que el cual tiene que empezar a intervenir para que no se no se exacerbe ¿no? para que no se incremente entonces ¿qué va a hacer? cuando es en la calosis respiratoria me hace lo contrario me baja la frecuencia respiratoria y me baja la profundidad respiratoria y a veces si esa calosis respiratoria es muy pronunciada el paciente me puede llegar a entrar en una bradimnea o en una amnea lo cual después me va a provocar una parada respiratoria entonces fíjense en que no no es fácil el manejo de la oxigenoterapia yo tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones y estos conceptos me dice en el fíjense que acá me está diciendo que en presencia de la acidosis respiratoria lo que me va a aumentar va a ser la frecuencia respiratoria y la eliminación de dióxido de carbono y en el caso contrario en la alcalosis metabólica ¿no? me dice reduce la frecuencia y la profundidad respiratoria y causa retención de dióxido de carbono ¿no? bien me dice ¿cómo hago para valorar en este caso los desequilibrios ¿no? o el equilibrio el equilibrio o el desequilibrio de los ácidos básicos me dice de la única manera que lo voy a poder hacer me dice es a través de los gases en sangre de manera me dice más rápida más oportuna más fiable ¿no? me dice ¿qué es lo que vamos a medir? me dice en este caso vamos a medir el como dijimos anteriormente el pH ¿no? que el pH tenía que estar era el pH me está indicando presión parcial de hidrogeniones la P de presión parcial y la H de hidrogeniones el cual iba a tener un valor normal de 735 a 745 me dice después me va a medir la PCO2 que sería la presión de dióxido de carbono que me dice que me mide la presión ejercicia del dióxido de carbono disuelto en la sangre la PCO2 en este caso siempre va a ser regulada por los pulmones no va a ser regulada por en este caso no la va no el dióxido de carbono no va a ser excretado por el riñón ni por la piel el único método que tiene para ser excretado va a ser a través de los pulmones ¿no? y el valor normal del dióxido de carbono de la presión de dióxido de carbono de la PCO2 va a ser de 35 a 45 milímetros de mercurio ¿no? me dice un valor menor a 35 milímetros de mercurio nos va a indicar hipocamnia como si fuese hipotensión en este caso sería hipocamnia y un valor mayor a 45 milímetros de mercurio va a ser hipercamnia si estuviésemos midiendo la tensión arterial sería hipertensión acá como estamos midiendo dióxido de carbono sería hipercamnia ¿no? en el caso de la PO2 de la presión parcial de oxígeno me dice me está midiendo la presión que ejerce el oxígeno disuelto en el plasma y me dice el valor normal va a ser de 80 a 100 milímetros de mercurio ¿no? me dice y fíjense yo voy a poder tener siempre un valor menor en el caso de que el paciente no esté respirando de una manera adecuada y que no esté incorporando haya algún problema de difusión de gases y no esté incorporando la cantidad de oxígeno necesaria como por ejemplo en una neumonía ¿por qué? porque en la neumonía sabemos de que va a haber exudado dentro del albiolo y eso ese exudado que va a ser agua me dice no me va a permitir de que haya una difusión de gases de forma adecuada entonces no va a permitir de que ingrese la cantidad de oxígeno necesaria me dice y eso que va a generar de que me disminuya la concentración de oxígeno en el cuerpo ¿no? y al disminuir al ser menor de 80 milímetros de mercurio nosotros nos vamos a encontrar frente a una hipoxemia me dice nunca va a haber más de 100 milímetros de mercurio de oxígeno entonces no voy a tener un valor referencial mayor me dice siempre va a haber me dice concentraciones altas de oxígeno lo que me va a provocar una alcalosis respiratoria pero me dice en este caso yo voy a ver de que puede llegar a ser de que el resultado del laboratorio me esté indicando de que hay mayor concentración de oxígeno y menor concentración de dióxido de carbono en el caso del bicarbonato ¿no? que la sigla es HCO3 el bicarbonato me dice es un componente metabólico de los gases arteriales y su valor normal como dijimos anteriormente va de 22 a 26 mili equivalentes por litro ¿no? entonces yo voy a ver que en este caso se puede modificar el pH junto con la con la pCO2 y puede ser de que se vea alterado el bicarbonato o puede llegar a ser de que se modifique el pH y solamente el bicarbonato y después vamos a encontrar otro dato que es el exceso de bases ¿no? que me dice el exceso de bases que está en este caso indicado con la sigla EB me dice es la capacidad amortiguadora de las bases y mide las sustancias que pueden aceptar o combinarse con el ión hidrógeno o sea lo que me está agarrando lo que me está haciendo el control es del bicarbonato me va a controlar si hay bicarbonato suficiente o no dentro de mi cuerpo ¿no? porque me dice me mide las sustancias que se pueden aceptar o combinarse con el ión hidrógeno ¿y cuál era? el que lo va a regular que en este caso es el bicarbonato me dice el valor normal del exceso de base es de menos 3 a más 3 o sea tiene de un valor negativo a un valor positivo entonces me dice en la acidosis metabólica ¿qué es la acidosis metabólica? me dice es un trastorno clínico fíjense no es una enfermedad me dice no es una enfermedad es un trastorno es un trastorno clínico todos los trastornos clínicos me van a hacer referencia al que hay una problemática dentro de mi cuerpo ¿no? que hay algo que se puede modificar o que se está modificando y que me está trayendo algún tipo de consecuencia entonces me dice es un trastorno clínico que se va a caracterizar por tener un pH bajo o sea menor a 735 acuérdense rango normalidad del pH de 735 a 745 en la acidosis ya sea metabólica como respiratoria vamos a ver que si es acidosis es porque está por debajo de los 735 y vamos a tener concentraciones plasmáticas de bicarbonato baja el bicarbonato me va a bajar ¿no? y va a bajar por debajo del valor de los 22.000 equivalentes por litro me dice en este caso ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una acidosis metabólica? supongamos la acidosis láctica por un paro cardiorrespiratorio cuando la persona hace un paro cardiorrespiratorio se concentran mayor cantidad de estos iones tóxicos o estos iones de hidrógeno tóxicos dentro del cuerpo porque no los puede eliminar ¿por qué? porque no está teniendo ni circulación ni está teniendo respiración entonces es cuando más se concentran ¿no? esos iones dentro de mi cuerpo entonces yo los tengo que agarrar y tengo que ver de tratar de neutralizarlos para que no me generen mayor toxicidad y no me complican más el cuadro del paciente ¿no? de hecho ustedes van a ver que cuando está enfrente a una parada cardiorrespiratoria después de cierta cantidad de minutos el médico le va a pedir ¿no? posterior a la administración de las drogas inotrópicas ¿no? como es la tropina como es la adrenalina le va a empezar a pedir que le empiecen a pasar bicarbonato de sodio al paciente ¿no? y con qué fin con el fin de empezar a neutralizar estos estos iones de hidrógeno que están incrementándose por no tener en este caso la manera de vamos a hacer una una intervención de tanto del aparato respiratorio como del renal para poder eliminarlo ¿no? me dice también otro factor de riesgo es la cetoacidosis diabética ¿no? me dice me va a generar mayor cantidad de hidrogeniones por no poder en este caso metabolizar de manera adecuada los alimentos me dice en la insuficiencia renal aguda y crónica ¿por qué? en la insuficiencia renal porque me está diciendo que el riñón no está pudiendo cumplir su función en forma adecuada hay algún tipo de trastorno ¿no? que puede ser que sea del momento o que ya venga de hacer hace tiempo por eso la diferencia entre aguda y crónica y que no me pueda estar eliminando esos guiones entonces se van a incrementar y me va a generar la acidosis metabólica y en el caso también de la diarrea o la aspiración por fístula ¿no? cuando hablamos de fístula estamos hablando de fístula en este caso intestinales ¿no? estas fístulas intestinales que puede llegar a haber con pérdida de el líquido entérico ¿no? que me dice me va a traer en este caso así como el vómito ¿no? el líquido entérico me desequilibra en este caso el pH me dice se va a dar por en este caso la acumulación de acidos metabólicos por la pérdida excesiva de bicarbonato ¿no? o por el aumento de la concentración del cloro las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente dice van a variar según la gravedad de la acidosis metabólica y pueden ser cefalea confusión somnolencia me dice aumento de la frecuencia respiratoria aumento de la profundidad respiratoria anorexia náuseas y vómitos dolor abdominal debilidad astenia arritmia y parada cardíaca todo eso van a ser las manifestaciones clínicas que puede llegar a tener el paciente se pueden dar todas como se pueden dar algunas ¿no? y me dice que cuando el pH cae por debajo de 7 en este caso va a causar vasodilatación periférica y una disminución del gasto cardíaco en donde el paciente ya está aún más en riesgo ¿no? ¿por qué? porque me dice cuando tenemos vasodilatación periférica cae inmediatamente la presión y al caer la presión me va a porque me dice la bulemia que tenemos en ese momento no va a ser suficiente porque van a estar los vasos dilatados me dice voy a tener una disminución del gasto cardíaco recuerden el gasto cardíaco era fundamental en este caso para poder mantener perfundidos todos los órganos de los diferentes aparatos y sistema el gasto cardíaco iba a estar dado por el volumen de sangre yectado en la contracción ventricular multiplicado por me dice la frecuencia cardíaca y esto tenía que tener un rango de normalidad de circulación de 4 a 8 litros por minuto ¿no? o sea que ese cuerpo o ese corazón me tendría que hacer circular entre 4 y 8 litros por minuto para poder mantener satisfecho toda la demanda metabólica en el caso de oxígeno si el pH baja por por debajo de 7 esto no se logra y el paciente corre riesgo de su vida me dice la evaluación diagnóstica vamos a pedir gases en sangre arteriales para ver los gases en sangre en donde vamos a encontrar un bicarbonato menor a 22 mil equivalentes por litro y un pH menor a 7.35 vamos a encontrar que hay un descenso de la PCO2 ¿no? que me dice que va a ir acompañado con un con un incremento del potasio voy a tener una hiperpotasemia y también vamos a agarrar y vamos a valorar mediante un electrocardiograma para ver si hay cambios en la conductibilidad eléctrica cardíaca vamos a medir glucemia y vamos a medir la función renal me dice ¿cuál es el tratamiento? como dijimos hoy la administración de bicarbonato siempre en la acidosis si el propio organismo no puede compensar el desequilibrio le tenemos que administrar en este caso bicarbonato o otro tipo de solución que es el lactato que me dice también me trata en este caso de eliminar los iones de en este caso hidrógeno en el caso de la alcalosis metabólica me dice también es un trastorno clínico en este caso que se va a caracterizar por el pH alto me dice ¿cuándo se incrementa el pH? cuando hay una baja en la concentración de hidrogeniones fíjense me hace el efecto contrario cuando se concentra los iones de hidrógeno o los hidrogeniones me acidifica al medio y me baja el pH cuando baja la concentración de hidrogeniones me alcaliniza al medio y el pH aumenta me dice y se va a caracterizar también por concentraciones plasmáticas altas de bicarbonato me está diciendo hay mucho bicarbonato ¿no? en este caso para la cantidad de hidrogeniones que hay ¿no? o sea si bien puede ser que el rango sea normal esté normal pero ese bicarbonato me dice es más que suficiente para poder neutralizar la cantidad de hidrogeniones que tengo por eso se considera que está alto dice ¿cuál es la causa más común de la alcalosis metabólica? el vómito o la aspiración gástrica que me van a dar mucha pérdida de hidrogeniones e iones de cloruro me recuerda que el líquido gástrico tiene un pH ácido que va a ir de 1 a 3 y que en este caso su pérdida me va a fomentar la alcalinidad de los demás líquidos corporales por eso me dice en este caso yo tengo que tener cuidado cuando estoy generando el drenaje o una aspiración continua gástrica ¿no? esto que me dice yo le pongo una sonda nasogástrica al paciente para evacuar en este caso cámara gástrica y yo debo de controlar cuánto es el volumen que está saliendo de esa sonda nasogástrica ¿por qué? porque lo que me está eliminando es ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico me dice que tiene un va a ser el líquido más ácido de mi cuerpo y es el que me va a mantener el equilibrio ácido básico ¿no? y si yo lo estoy perdiendo mi medio se va a volver más alcalino y no me dice no es conveniente para el cuerpo me dice en este caso si yo tengo una baja del potasio tengo una hipopotasemia me puede causar calosis metabólica me dice porque en este caso los riñones van a tratar de conservar potasio ¿no? esto va a determinar de que haya una agresión mayor de hidrogeniones y que el potasio pase del intracelular al extracelular y también me dice me lo puede producir la alcalosis metabólica la ingestión en este caso de antí algún tipo de antíacidos ¿no? me dice estos antíacidos que pueden llegar a tener bicarbonato de sodio ¿no? o también el uso exagerado de bicarbonato en la RCP por eso me dice bueno yo tengo que si tengo que controlar le estoy dando al paciente algún tipo de antíacidos vía oral o en forma endovenosa tengo que agarrar y tengo que tratar de ver de que no me alcalinice ¿no? que no me alcalinice demasiado el medio porque no va a ser en este caso beneficioso para el paciente las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente van a ser hormigueos los dedos de las manos y los pies mareos e hipertonicidad muscular va a tener disminución de la frecuencia respiratoria va a tener hipoventilación confusión reducción del nivel de la conciencia arritmia convulsión y otro tipo de signos y síntomas ¿no? porque fíjense me dice en este caso el arritmigueo de los dedos y las manos de los dedos de las manos y los pies va a ser por toxicidad ¿no? obviamente todo va a ser por toxicidad me dice los mareos en este caso la disminución de la frecuencia respiratoria ¿no? y la hipoventilación van a estar dadas por este efecto compensador que dijimos que iba a tener y de intervención que iba a tener en este caso el sistema nervioso central ¿por qué? porque me dice yo ante un medio alcalino me dice el sistema nervioso lo que va a detectar es de que no hay concentraciones de dióxido de carbono y yo lo que tengo que hacer es tratar de mantener el equilibrio entonces me dice ante la entrada excesiva de oxígeno y la salida excesiva de dióxido de carbono lo voy a compensar bajando la frecuencia respiratoria bajando la profundidad respiratoria haciendo que el paciente hipoventile pero eso me puede llevar a que el paciente me haga una parada respiratoria como dijimos anteriormente en cuanto a la evaluación diagnóstica también ¿cómo la vamos a hacer? mediante los gases en sangre arterial y ¿qué vamos a encontrar? me dice un pH elevado un pH mayor a 745 me dice vamos a encontrar concentraciones séricas de carbonato también elevada mayor a 26 mil equivalentes por litro una presión parcial de dióxido de carbono que va a estar aumentada y un potasio que va a estar disminuido un potasio que va a estar menor a 3,5 mil equivalentes por litro ¿no? entonces vamos a tener pH en este caso aumentado bicarbonato aumentado pCO2 aumentado potasio disminuido ¿cuál va a ser el tratamiento? el cloruro de sodio cloruro de sodio en cantidades suficientes para que haya una resorción renal ¿no? y que en este caso haya una excreción del exceso de bicarbonato ¿no? una vez que se elimine el exceso de bicarbonato ¿no? se empiezan a compensar en este caso los hidrogeniones empiezan a aumentarse y se empieza a estabilizar en el medio en el caso de la acidosis respiratoria me dice también es un trastorno clínico en el cual se caracteriza por tener un pH bajo un pH menor a 7,35 con una pCO2 en este caso incrementada me está diciendo la cantidad de dióxido de carbono en el cuerpo me dice aumentó y acá empezó a descender la pCO2 pero la pCO2 la presión de oxígeno era un dato que me iba a brindar la gasometría arterial pero acá el que tiene mayor importancia me dice es la elevación de la pCO2 ¿no? me dice en este caso la acidosis respiratoria puede ser aguda crónica ¿no? y me dice siempre se va a dar por una excreción deficiente del dióxido de carbono mediante una ventilación inadecuada dando como consecuencia un aumento del CO2 y del ácido carbónico ¿no? o sea me está diciendo netamente de que el problema es respiratorio al no tener una buena mecánica ventilatoria o al no tener una buena difusión de gases me dice como por ejemplo en la neumonía como dijimos hoy que vimos el ejemplo que me decía en la neumonía habíamos dicho no ingresaba el oxígeno de forma adecuada pero a la vez tampoco nos sale el dióxido de carbono de manera adecuada y ese dióxido de carbono se queda acumulado dentro del organismo ¿no? y me genera mayor ácido ácido carbónico y mayor concentración de hidrogeniones me dice la acidosis respiratoria en este caso aguda puede surgir de un edema agudo de pulmón la aspiración de cuerpos extraños atelectasia pulmonar una motora sobredosis de sedante o una neumonía grave esos serían en el caso de los agentes causales ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente? en este caso hipercamnia que era el aumento de la concentración de dióxido de carbono lo que me va a causar el aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento de la frecuencia cardíaca ¿para qué? para tratar de compensar ¿no? de alguna manera la eliminación de ese dióxido de carbono y para ver si es en este caso efectivo o no voy a tener hipertensión voy a tener confusión mental va a haber vasodilatación cerebral y puede haber fibrilación ventricular en el caso de que al paciente se le está haciendo anestesia en cuanto a las evaluaciones diagnósticas se va a hacer mediante la gasometría arterial o mediante los gases en sangre arterial y vamos a encontrar un pH bajo un pH menor a 7.35 y una pCO2 incrementada ¿no? una presión de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio me dice en el caso de que el riñón esté funcionando bien y que haya compensación renal me dice lo que va a hacer es me va a retener bicarbonato para que pueda inactivar esos iones de hidrogenión y el pH se vuelva normal ¿cuál va a ser el tratamiento? en este caso tratar de mejorar la ventilación ¿no? en este caso posicionando al paciente permeabilizando la vía aérea tratando de brindarle la oxigenoterapia correspondiente ¿no? tratar de en caso de que si el paciente requiera broncodilatadores darles broncodilatadores ¿no? y la antibiótico terapia correspondiente ¿no? por si ya tenemos un proceso infelicioso como la neumonía y vamos a agarrar le vamos a aplicar nebulizaciones fisioterapia respiratoria la hidratación adecuada ¿no? recuerden que siempre cuando tenemos un proceso respiratorio vamos a tener que tener el paciente bien hidratado ¿para qué? para viabilizar en este caso la fluidificación de las secreciones y que el paciente las pueda espectorar de manera adecuada y una oxigenoterapia acorde en el caso de la alcalosis respiratoria me dice también es un trastorno clínico ¿no? que se va a caracterizar por tener un pH elevado lo que estamos diciendo que tenemos una alcalosis el pH está elevado está mayor a 745 y va a tener una pCO2 disminuida una pCO2 menor a 35 milímetros de mercurio me dice la alcalosis respiratoria se puede deber a un proceso de hiperventilación como por ejemplo cuando ingresa a la guardia una una paciente con una crisis histérica supongamos que lo que hace es hiperventilar y al hiperventilar lo que hace es eliminar mucho dióxido de carbono e incorporar mucha cantidad de oxígeno ¿no? bien entonces eso me va a provocar una alcalosis respiratoria yo lo que tengo que hacer en este caso es tratar de hacer de que la paciente respire en forma pausada en forma de una manera más normal menos en este más superficial ¿no? en todo caso le daría una una bolsa para retener el dióxido de carbono ¿no? y que respire y trate de respirar de manera adecuada para que haya una concentración de dióxido de carbono en este caso acorde dentro de su organismo y no me genere más medio alcalótico dice entre las causas que me pueden derivar la alcalosis respiratoria incluye la ansiedad intensa la hipoxemia la ventilación mecánica excesiva esto de que decíamos si yo le doy mucha concentración de oxígeno o le hago un aporte de oxígeno extra al paciente y no lo necesita yo lo voy a lavar al paciente lo vamos a lavar en cuanto a sus gases en sangre ¿por qué? porque le voy a estar administrando mucha cantidad de oxígeno y estoy haciendo que desciendan demasiado la concentración de dióxido de carbono bien ¿cuál va a ser la evaluación diagnóstica? como dijimos a través de los gases en sangre voy a tener un pH mayor a 745 ¿no? como resultado de la hipocamnia y una concentración normal de bicarbonato ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? me dice el aturdimiento a causa de vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo cerebral incapacidad para la concentración entumecimiento hormigueo por disminución del calcio zumbido y pérdida de la conciencia en cuanto al tratamiento como dijimos si es por la ansiedad vamos a tratar de agarrar y hacer una contención y una educación respiratoria esto debe ver ¿cómo hago para que el paciente empiece a respirar de manera adecuada y disminuya la frecuencia respiratoria y disminuya la profundidad respiratoria ¿no? en todo caso dice lo vamos a hacer respirar en una bolsa de papel para concentrar mayor cantidad de dióxido de carbono y en todo caso se da al paciente darle algún tipo de sedante para disminuir la ansiedad y que disminuya y se estabilice en este caso la frecuencia respiratoria bueno hasta acá los desequilibrios ácidos básicos que es lo importante de que ustedes los comprendan que es lo que me está en este caso reflejando el la gasometría arterial del paciente ¿no? estos gases de sangre que me van a llevar el resultado a mí como enfermero los tengo que saber interpretar y tengo que saber qué es lo que debo hacer con el paciente o qué es lo que me lo está provocando poder valorar en el paciente cuál es la causa que me está determinando que ese paciente tenga en ese momento esa característica o ese trastorno bien ¿alguno quieren hacerme alguna preguntita con respecto al tema? sí profe o sea que la persona puede tener acidosis si es diabética si está respirando mal o si no está eliminando los líquidos este de forma si no está filtrando los riñones exacto si yo tengo una disfunción renal acuérdense en el riñón tiene un rol fundamental para la eliminación de toda la sustancia de desecho que me hice el organismo me está generando y que esas sustancias de desecho se van a si son productos tóxicos me van a generar toxicidad mayor toxicidad en el organismo si yo no tengo un buen funcionamiento renal puedo tener un paciente acidótico todo proceso metabólico que me genere algún en este caso algún desecho tóxico también me va a generar una acidosis y la mala respiración o sea el respirar mal y el no poder eliminar de manera adecuada el dióxido de carbono me va a generar una acidosis pero otra usted dijo que la hipoxemia es cuando está menor de 80 milímetros de mercurio si se toma en laboratorio eso si eso cuando vos sacas la muestra de sangre arterial esa sangre arterial se pone en una maquinita ¿no? en el laboratorio y esa esa maquinita lo que te va a dar va a ser todos los datos se te da el dato lo que pasa que por ahí yo entiendo tu pregunta porque por ahí cuando hablamos de milímetros de mercurio por ahí te da al sistema de medida de la tensión arterial ¿con qué lo mido? no se mide también con una 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 máquina electrónica que lo que me da es cada uno de estos valores con su sistema de medida y el sistema de medida en este caso del oxígeno es en milímetros de mercurio porque va a ser la presión que va a ejercer a nivel atmosférico y a nivel ambiental otra pregunta cuando la persona está teniendo alguna alteración cuando tiene ventilación mecánica supongamos que está lleno de moco la aspiración excesiva de moco o aspirarlo más el tiempo qué sé yo puede generar que la persona tenga acidosis o no en realidad el que vos no lo aspires puede generar acidosis en este caso si acá tendría que entrar en juego un montón de cuestiones como por ejemplo que el respirador esté mal programado que vos no tengas una fracción de oxígeno en un ácido 2 o una fracción inspirada de oxígeno adecuada a la necesidad del paciente encima que el paciente esté en este caso con una necesidad de aporte de oxígeno mayor y que tenga mocos ¿no? se combinan todos y va a ser de que en este caso ¿por qué? porque los mocos lo que va a generar es de que haya un mayor un mayor diámetro dentro de todo lo que sea el circuito respiratorio para en este caso generar la aspiración ¿no? Profe una pregunta y si el N está desaturando está con 90 de saturación ¿hasta dónde puedo introducir la sonda hasta la carina o hasta o hasta donde termina el atracheo para sacarle los mocos no eso es algo que por ahí es una una técnica mal practicada muchas veces por el enfermero que no tiene el conocimiento yo para aspirar eso lo habíamos hablado el año pasado cuando vimos valoración de la función respiratoria que vimos en este caso tracheotomía intubación endotraquial me dice yo tengo que introducir la cánula de aspiración hasta la longitud de la cánula o del tubo o sea no más claro porque la idea es sacar los mocos que hay dentro del tubo o dentro de la del tubo endotraquial o de la cánula de tracheotomía qué pasa si yo introduzco mucho más la cánula de aspiración estaría tocando en este caso la mucosa bronquial y al tocar la mucosa bronquial o tracheal eso me va a generar una irritación me va a generar un proceso inflamatorio me va a generar un exudado y se me va a hacer un círculo vicioso donde el paciente me va a generar cada vez más moco y en este caso va a ser porque se me está en este caso generando un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio me genera exudado entonces cada vez que yo meto la sonda más allá estoy tocando la mucosa la mucosa se inflama genera exudado y me genera moco entonces la idea es introducirlo hasta supongamos si yo tengo una cánula de tracheotomía introducir 10 centímetros más o menos la sonda de expiración que va a ser la longitud de esa cánula de tracheotomía si yo tengo un tubo endotraquial el tubo endotraquial es más largo puede llegar a medir hasta 20 centímetros o sea más de voy a tratar de introducir entre 15 y 20 centímetros nada más la sonda de aspiración porque si me introduzco más más longitud o sea más largo voy a tocar la mucosa y voy a generar todo este proceso lo que siempre sí tengo que hacer es tratar de generar de que la generar de que la ¿cómo se llama esto? que la vía esté permeable la vía respiratoria esté permeable que esté libre de moco que no tenga espasmo ¿no? y que haya una entrada y salida de oxígeno en forma acorde para que no se me genere una acidosis respiratoria en este caso Profe otra pregunta ¿vio que uno le coloca el oxígeno en atracheo? Sí ¿y la aspiración a la vez también? Sí pero vos decís la aspiración del circuito cerrado o la aspiración con técnica normal No, no con circuito cerrado donde la misma aspiración va sacando a la bombita ¿cuál sería la duda? si altera no altera la frecuencia respiratoria si altera no la altera no puede tener acidosis y o sea no porque vos tenés la la sonda retraída no te está bloqueando la entrada de no no bloquea la entrada no te está bloqueando la entrada a la vez se está oxigenando y a la vez se está sacando la acumulación de mocos de la tráquea poder agarrar y la tenés preparada ahí para poder aspirar porque eso no está aspirando en forma continua no está aspirando en forma continua va a aspirar cuando vos lo actives al sistema bien y tenerlo de forma continua profe pero ¿por qué la vas a tener de forma continua? supongo que el paciente tenga exceso cantidad de moco y se ahogue y acá en este caso la aspiración va a favorecer el intercambio de gases o sea por más que vos lo aspires a cada rato si el paciente no es un paciente que está ventilado o sea que está con el respirador y que vos alteres la función del respirador en el momento que lo estás aspirando no va a pasar nada al contrario va a mejorar la mecánica respiratoria del paciente bien gracias profe que es para evitar que se broncoaspire el paciente pero no no es muy utilizado tampoco pero eso no me modifica tampoco la gasometría arterial del paciente al contrario lo beneficia beneficia porque lo que me está haciendo es tratando de sacar todos los mocos posibles o toda la saliva posible y para que el paciente no se me broncoaspire y no me genere problema la difusión de gases a nivel del abuelo capilar bueno ¿alguno tiene alguna otra preguntita? ¿no? bueno chicos recuerden de que ya la clase está en ese caso en el en el portal la clase de hoy y después le voy a subir en esa misma clase la grabación esta para que la tengan bueno gracias profe que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo igualmente profe sin más razón gracias profe hasta luego profe hasta luego hasta luego hasta luego un saludo y hasta luego hasta luego hasta luego Gracias. 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 Gracias.